La despedida fue dura, pero gracias a Dios encontré cura para el sentimiento que me invadía entre la amargura Noche larga dentro de mi cuarto con la luz oscura, viendo como tu recuerdo me llevaba a la locura Me cansé de estar pensando en ti todo el día, me puse pa' mí, ahora tengo todo lo que quería Tú regresas porque te contaron que yo ya tenía todo lo que tú buscabas en mí desde el primer día No te miento, todo lo que sentí por ti era cierto, pero tú solo me usaste para tu entretenimiento Me enteré que ahora estás sola por el mismo cuento, no me alegro por tu pena y en algo hasta lo lamento Soy consciente, contigo siempre quise ser mejor, me enredé en tu juego, tú ganaste y yo fui el perdedor Le pedí al señor que me quitara todo este dolor y ahora tú eres la que sufre y todo sale a mi favor Pasan los días, la cuenta de mi banco crece y crece y tú texteando, pidiendo a gritos que yo ya regrese No comete